Hola a todos, ¿saben qué es la tecnología OnStar de Chevrolet que equipan casi todos los modelos que se venden en nuestro país? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona el sistema OnStar exclusivo de Chevrolet, simplemente por medio de una botonera que traen los vehículos nuevos en la parte de arriba, otro lo traen acá en el retrovisor y también en la pantalla central. Entonces voy a hundir acá este botoncito azul que dice ON. Ahí dice que está conectando con OnStar. Felipe buenas tardes, hablas con César Arboleda, ¿cómo estás? Bien, muy amable. Felipe, muchas gracias, quisiera conocer los servicios que tiene OnStar. Ok, señor César, en este momento entonces le explico. OnStar es una herramienta tecnológica al servicio y la seguridad única en vehículos Chevrolet. En este momento podrá encontrar servicios de emergencia y seguridad con las 24 horas al día, 27 días a la semana. Entonces, básicamente va a estar enfocada en la seguridad de emergencia de nuestros clientes, como lo es la respuesta automática de colisión, recuperación vehicular en caso de hurto, entre otras funcionalidades. Adicional, podrá tener un poco de servicios de conectividad, ya que el vehículo cuenta con Wi-Fi integrado, alertas de conducción inteligente, localización de su vehículo, diagnóstico de la salud vehicular, comando remoto, entre otros. El señor César, en este momento nos gustaría preguntarle si ubica la botonera de OnStar en su vehículo. Ok, sí, la botonera está aquí en la parte de arriba. Hay tres botones. Correcto, sí señor. Entre esta botonera, exactamente. Entre esta botonera, señor César, usted se podrá comunicar con nosotros en cualquier momento. Adicional a esto, contamos con una línea telefónica por si quiere contactarse por otro medio diferente a la botonera o a través de la aplicación. El señor César, con el botón azul, en que dice On, puede comunicarse con nosotros para tener información acerca de OnStar o solicitar algún servicio que tenga a su disposición. La parte del botón rojo, en que dice SOS, con el poderá solicitar asistencia en situaciones de emergencia, como por ejemplo, si llega a tener un incidente en el camino o inclusive puede ser un buen samuritano y reportar accidentes o situaciones fuera de lo común que vea que no están siendo asistidos. Y este tercer botón, señor César, tiene tres funciones. La primera es que con este botón usted podrá finalizar las llamadas que tenga con OnStar. La segunda función del botón negro es que usted con este botón podrá activar o desactivar la ubicación de su vehículo. Y la tercera, ya cuando no se encuentre en llamada, usted le queda su presión a este botón y automáticamente le aparecerán los servicios de OnStar. Ya para finalizar, en el recurso que nosotros manejamos una aplicación que se llama MyCurelet, con la cual usted podrá realizar comandos remotos como lo son, la apertura de cierre de puertas, activación de luces y bocina. En caso de que el vehículo sea automático, usted lo podrá encender y apagar remotamente. Adicional, podrá tener acceso a realizar diagnósticos que le permitan conocer la salud del vehículo. ¿Listo, señor César? Me gustaría saber si tiene alguna duda o alguna inquietud. Ok, entonces, este servicio de OnStar es exclusivo de Chevrolet y lo traen algunos modelos nuevos de la marca. ¿Tú me podrías decir cuáles modelos? Listo, señor. Uno de los modelos que manejan este sistema de OnStar son el OnX, la Tracker, la Tajo, la Trend Laser, la Colorado y el Cruze. Ok, muy bien. Entonces, estos modelos nuevos traen el servicio de OnStar. Una vez uno compra el vehículo, también debe bajar la aplicación MyCurelet en el celular. Exactamente, sí, señor. En el momento en que se haga la activación de la cuenta de OnStar, ya podrá, digamos, disponer con la aplicación, con todas las funciones que le acabo de mencionar. Perfecto. ¿Y cuando yo compro el vehículo nuevo, tengo el servicio gratis durante un año? Exactamente, sí, señor. En el momento en que se active la cuenta, se le activarán los dos paquetes. Uno, que es un paquete de OnStar, que es por un año totalmente gratis. Y el otro, que es el Wi-Fi por tres meses o tres días, lo que suceda primero. Ok, muy bien. Y una vez se termine ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Ahí sí ya tengo que pagar para renovarlo o algo así? En el momento en que se le finice uno de los dos paquetes, señor César, llegarán notificaciones al correo indicándole tres paquetes aproximado en cero. En este momento se le comunica nuevamente con nosotros y se le brindará información de cómo continuar con el servicio. Ok, perfecto. Y el sistema de OnStar, pues obviamente funciona ligado a la aplicación My Chevrolet, que funciona con una SIM electrónica. Eso se activa remotamente. Sí, señor. Con ese, digamos, que es un enlace que tienen para que también funcionen los comandos remotos y siempre se mantenga la información actualizada en la aplicación. Excelente. Felipe, una pregunta. Y todo esto que me has contado, ¿esto funciona a nivel nacional en cualquier parte de Colombia? Sí, señor. Es correcto. En el país donde se activó la cuenta, en ese mismo país se va, digamos, cómo es que funciona el paquete y las funciones de OnStar. Muy bien. O sea, yo puedo estar en la costa, en el interior del país, en cualquier lado. Y si tengo un incidente o quiero solicitar ayuda por medio de buen estar, pues va a funcionar perfectamente. Exactamente, sí, señor. Bueno, muy bien. Pues, Felipe, muchas gracias. La verdad es que muy interesante el servicio. Y bueno, pues muy amable. Con mucho gusto, señor Tercer. ¿Desea que les ayude algo más? No, así está muy bien. Muchas gracias. Bueno, señor Tercer, muchas gracias por atender mi llamada y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Entonces, aquí ya cuelgo. Bien, ¿qué tal les pareció el sistema OnStar? La verdad es que está espectacular. Esto es exclusivo de la marca Chevrolet de algunos modelos nuevos. La verdad es que yo creo que las personas que compren un vehículo se van a sentir mucho más seguras con toda esta tecnología. Haciendo un recuento rápidamente. Si tenemos un accidente en carretera o en ciudad, pues vamos a tener asistencia por parte de OnStar. Ellos se comunican con la policía o con servicios médicos. También podemos ser un buen samaritano. O sea, no necesariamente el accidente fue del vehículo Chevrolet, sino que uno puede avisar que hay un accidente de otra persona para que tengan ayuda. El otro muy bueno es que si se roban el vehículo, lo recuperan rápidamente. El sistema OnStar se conecta con la policía y con otros entes para recuperar el carro muy rápidamente. Las cifras de recuperación son altísimas. Estos servicios, sumados a la aplicación MyChevrolet, que funciona muy bien. Yo ya lo abajé en el teléfono y la verdad es que es muy intuitiva. Pues podemos tener servicios adicionales como desbloquear el auto remotamente, encender el auto si es con caja automática remotamente. También podemos ver cómo está el auto del aceite. Bueno, algunas funciones del carro de cómo se encuentra en ese momento. La verdad es que es muy útil y uno de los servicios muy usados es que uno puede hacer seguimiento al vehículo por medio de la aplicación. O sea, si yo le presto el carro a alguien, puedo saber en dónde está exactamente de acuerdo a la ubicación del vehículo. La verdad, esta aplicación y este sistema, esta tecnología que tienen algunos de los modelos nuevos de Chevrolet está espectacular. La verdad se la recomiendo. Yo no la conocía muy bien. Espero que hayan aprendido mucho, igual que yo, acerca del nuevo sistema OnStar y la aplicación MyChevrolet. La verdad está espectacular. Se siente uno más seguro en un Chevrolet. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganla al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!